Hola, muy buenas, aquí estamos en Cocina con Luis. Hoy vamos a preparar una salsa de yogur ideal para quema y ensalada. Y para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Un yogur griego, dos cucharadas de menta, una cucharada de limón y una de aceite de oliva, un diente de ajo picado y dos cucharadas grandes de perejil. Empezaremos poniendo el yogur. Acto seguido añadimos el aceite y lo integramos bien. A continuación añadimos el limón y removemos ligeramente. Por último añadimos el resto de ingredientes. Ponemos una pizquita de sal y removemos todo el conjunto. Bueno amigos, aquí está el resultado final. Como han visto, es una receta muy fácil de hacer. ¿A quién no le gusta una buena ensalada o un buen kebab con salsa de yogur? Como siempre digo, ya no tienes motivos para comprarla y sí para hacerla. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse y darle a like. Nos vemos en el próximo vídeo.